Hola chamos y chamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. No soy Nelpul, síganme en Instagram como Nelpul, en Facebook como Nelpul y suscríbanse que lo estoy pillando. Aquí nos encontramos en C12 Automotriz. Aquí nos encontramos con Eliezer que nos va a explicar un poco sobre el negocio. ¿Cómo están? Bueno, bienvenido, concesionario C12 Automotriz, ubicado en la avenida Bolívar, cruce con roja, capo. Nos dedicamos un poco a la venta de vehículos, consignación y venta directa. Estamos a la orden, el carro que necesiten, si no lo tenemos en el negocio se les ubica. Nos pueden seguir por las redes, c12automotriz.com Y tratamos siempre de tratar a todo el mundo bajo el mismo nivel. O sea, quien sea, tenemos varios rubros de vehículos, deportivos, rústicos, sedán. Y si no lo tenemos, se lo ubicamos. ¿Ok? Por lo menos tenemos a la mano Dodge Forza 2014, dos dueños. Tratamos de ubicar siempre los carros con pocos dueños. Impecable el vehículo. Kilometrajes reales, sobre todo eso. Nosotros tratamos de trabajar que la parte de kilometraje de los vehículos sea lo que se está ofreciendo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ok. Tenemos este bello Corolla 2017, automático. Ok, sí es 50 mil kilómetros. Único dueño. Impecable, como lo pueden ver. Mustang 2016, único dueño. No es de subasta, que siempre preguntan por este tipo de condición Sincrónico, 6 cilindros Precio accesible sobre todo Cherokee 2015 4x4, buen precio también, buen kilometraje Único dueño de concesionario Tiene 70.000 kilómetros Muy buen precio Tenemos esta belleza Tenemos esta belleza, este Rubicon Wrangler Tenemos este Wrangler 2016 Dos dueños Automático 40.000 kilómetros Si no me equivoco, 40.000, 50.000 kilómetros Impecable de todo, cero detalles ¿Qué es la capacidad de descanso? ¿Qué es la capacidad de descanso? El ¡Gracias por ver! Su buena suspensión, buenos cauchos, que también lo buscan mucho en estos niveles. ¡Mierda, belleza! Supensión Fox. ¡Mierda! 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 Chimontero, 2008, dos dueños, 120.000 kilómetros. Impecable también, impecable. Caucho, bueno, caucho, su batería nueva. Todo, todo lo que usted busque en un buen carro. Aquí se lo conseguimos. O tratamos de llenar todas sus expectativas, ¿ok? Terios, 4x4, 2010, tres dueños. Impecable, automática. Una belleza también. Tratamos de que todos los carros que estén en exhibición estén de este nivel. Autana, 2006, sincrónica. Solamente dos dueños, 140.000 kilómetros originales y tienen muchos extras. Suspensión, doble tanque, bloqueadores, buen equipo de sonido y sobre todo buen kilometraje y bien tratada. Autana, 2006, sincrónica. Autana, 2006, sincrónica.